En el club de equitación de Bahía Blanca se instaló una primera antena de aproximadamente 30 y pico metros y ese fue el motivo de un primer amparo que hicieron los vecinos, encabezado por una persona que lo suscribió y ese amparo la doctora Calcinelli parcialmente lo aceptó, no como nosotros queríamos ni como quería telefónica, así que fue apelado por las partes, la cámara le da la razón a Telefónica, la cámara contenida de Mar del Plata y va a la Suprema Corte que sigue con los mismos lineamientos, básicamente que no existen pruebas de que hay un daño a la salud de las personas. ¿Qué pasa? En el interín de eso hubo otra nueva construcción de una antena porque esa antena se cayó y sobre esa nueva construcción de una antena se hizo otro amparo que es en realidad el que ahora tendría más vigencia porque es de una antena que estaría funcionando, que iría a funcionar. Por ende, este fallo legisla sobre una antena que hoy por hoy no tiene incidencia dentro del barrio porque no está más instalada. Exacto, es así, es de la antena que se cayó. Pero nosotros tenemos pendiente en otro recurso y con otras cuestiones, se ha planteado de una manera un poco más exhaustiva que la primera, así que entendemos que tendría que prosperar. Básicamente, para que la gente no entienda, son dos puntos centrales. Primero que no hubo una audiencia pública previa para que los vecinos puedan llegar a opinar si están de acuerdo o no con que instalen una antena. Y en cuanto a las mediciones, las mediciones de Argentina están desactualizadas con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por eso entendemos que causan peligro y mucho más cuando hay niños cerca de las antenas. Hoy por ahí la segunda antena sigue funcionando con normalidad y a la vista de todos los vecinos. No está funcionando. Está suspendida por un fallo del doctor Ares. Si ustedes se recuerdan, el doctor Ares prohibió la antena, denunció penalmente al entonces intendente de Vilacua, a Lenzi, no me acuerdo qué otras personas más, y ese es el fallo que todavía sigue vigente.